Latinos de Corazón, educación por México Sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpan el pasado Y a la vez la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lo verás y ya no seré tuya Seré la casa bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y yo no seré tuya Será la casa bajo la lluvia Y me huyaré por ti Amor, no sé, no digas nada, verdad Si ves alguna lágrima, por ti Ya sé que no has querido hacer llorar un rato herido Es amor Es amor Si alguna vez vamos por ahí Invítame, invítame un café La casa bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Ya lo ves, la vida es así Imagínate que no te curió Loves dar Loves dar Loves dar Gracias.